No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, mantente centrado, mantente centrado en Cristo Jesús, ni a la derecha ni a la izquierda, mantente centrado en Cristo. Entonces, nosotros tenemos la tendencia, claro, vivimos en un mundo, en un planeta donde tenemos tiempo porque todo lo que tiene un principio tiene un final. El único que no tiene principio ni fin es Dios, pero las demás cosas fueron creadas y al ser creadas tienen un comienzo y tienen un final. Vivimos en un tiempo y en un espacio, en una gravedad donde todo lo que sube baja. Vivimos en un planeta donde hay sol, hay luna, hay estrellas, hay ríos, hay montañas, hay animales, bueno, hay de todo. Hay hombres, hay mujeres, diversidad de pensamientos, ofertas que nos llegan cada día, propuestas. Y uno tiene que, vean, el hombre Dios lo hizo con libre abedrío, con capacidad de decisión. Y bueno, esto, esta capacidad de decisión que tiene el hombre lo hace absolutamente responsable de sus actos, de lo que puedes hacer y ser. Bueno, y este libre abedrío ha llevado a muchos a tomar decisiones que han sido fatales. Pero es que Dios no quiere tener a nadie aquí a la fuerza. Dios no quiere que el hombre le obedezca, ni le muestra un látigo en la mano para decir, aquí estoy yo, como no me obedezca. No. Dios le hizo al hombre y lo rodeó de todo lo que necesita. Ahí está. Decide tú qué quieres para ti. Decida usted por su propia voluntad. Y no solamente lo hizo con libre abedrío, lo hizo con capacidad de entender y comprender y de tomar decisiones. Lo que sí hace Dios es brindarle la ayuda al hombre, porque en esas situaciones donde la persona quiere, pero no puede, quisiera hacer algo, pero no es capaz, se siente que no puede, entonces el favor de Dios, el poder de Dios, la misericordia de Dios. Dios está allí para darle el empujoncito, para sostenerlo, para guardarlo, para ayudarlo y decirle, tú solo ahí no puedes, pero tranquilo que yo estoy aquí. Y yo quiero invitarlo, mi hermano, para que usted se centre en poner su mirada siempre en Jesús. Cada día, cada día, cada día, cada día vienen ofertas, vienen propuestas, pero como nosotros tenemos nuestra mirada puesta en Jesús. Mirar para atrás asusta, mirar para acá y mirar para allá, no da resultado, hay peligro. Pero si tienes los ojos puestos en Jesús, no sé si usar la palabra embelesado, no sé cómo, qué, 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 qué tanto significado tenga. Pero si tú tienes tu mirada puesta en Él, y estás anclado en Él, estás enamorado de Él, y estás seguro que en Él, ni siquiera te interesa lo que hay aquí y lo que hay acá. Porque tú tienes los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y esto te permite que por muchas ofertas que hayan, económicas, y algunas otras, porque vienen muchas, 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 pero hay poder en el nombre de Jesús. Que Dios guarde tu vida, que Dios guarde tus ojos, que Dios guarde tu corazón, pon tu corazón en Cristo. Ama a Dios por encima de todo y de todos. Pon a Dios en el primer lugar siempre. Si tú tienes a Cristo de primero, de seguro que las cosas te van a funcionar bien. Hoy hay gente que no le funcionan de pronto el empleo, no le funciona el emprendimiento, no le funcionan muchas cosas, porque primero está el trabajo. Primero está esto y lo otro, y si hay tiempo para Dios, le dedicamos tiempo. No, Dios es el primero en todo. Vas a hacer un negocio, quieres irte de viaje, quieres cambiar de ciudad, de país, de pueblo, de región, quieres vender la finca, el carro, la casa, lo que sea. Primero habla con Dios, a ver qué te dice Él. Se ponen de acuerdo si eres casado, se ponen de acuerdo porque eso es muy importante. Cuando ya uno es casado, uno no puede llegar y decir, vendí el carro, vendí la casa, vendí la finca, o voy a vender el carro, o voy a vender la finca. No, ahí tienes una señora, una mujer que te ha acompañado en toda tu vida y que lo que tú tienes es de los dos. Habla con ella y dile, vamos a hablar con Dios. Si Dios nos dirige, si Dios dice que lo hagamos, lo hacemos. No te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha. Puesto los ojos en Jesús. Hay cosas que no nos funcionan porque nos habíamos acostumbrado a que a Dios lo dejamos de último. ¿Cuántos noviazgos tienen problemas y aún parejas llegan al matrimonio y a los dos meses, a los tres meses, al año, a los dos años ya ese hogar se acabó? Bueno, hay muchos factores, pero algunos no le piden a Dios la dirección. Hay parejas de novios que mantienen luchando porque antes de hablar con Dios se enamoraron y hablaron con la muchacha o con el muchacho porque hoy ya también las hermanas enamoraron y después que ya están enamorados, después que ya se dijeron el sí, es que van a decirle a Dios, Dios mío, tú qué dices de esta relación y el Señor qué hace ahí. No, pues ya ustedes son novios. Bueno, Dios es grande misericordia y a veces Él hace cosas extraordinarias con uno, con el hombre. Pero antes de que tu corazón se enamore, antes que tu corazón quede por allí flechado, como dicen, primero habla con Dios y dile, Señor, mira, me gusta la hermana fulana o el hermano fulano me pretende. ¿Tú qué dices? ¿Será ese el hombre que tú tienes para mí o esa es la mujer que tú tienes para mí? No te enamores solo por su físico o por lo que tenga. Pídele a Dios que es el que conoce todas las cosas. Te quieres ir del país porque oyes y dices, no, es que en tal parte pagan tanto y allá se gana tanto y allá esto y lo otro. Pero habla con Dios a ver qué dice Él. Porque muchos se van a ganar dinero y terminan en un estado lamentable. Pero si te vas en la voluntad de Dios, de seguro que no solamente vas a ser bendecido, sino que serás de bendición donde vayas. Pero siempre dejando que Dios guíe tu vida, guíe todo lo que haces. Y vamos a orar en esta hora, vamos a orar. Vamos a orar porque es posible que alguno en esta mañana está viviendo un momento difícil porque tomó una mala decisión y yo estaba pensando, ayer venía meditando en las malas decisiones que se toman en la vida. A veces renunciamos a cosas tan valiosas. O a veces no, o sea, renunciamos no en dejar de hacer lo que somos o lo que hacemos, sino que cambiarla de lugar. Dice, me voy aquí, dejo esto aquí porque allá, en tal parte, me están dando también la oportunidad de servir en lo mismo. Y algunos se van. Y toman malas decisiones. Pero esas malas decisiones, pensaba yo, no quiere decir que es así. Esas malas decisiones que a veces se toman. Esa raíz de que no tenemos a Dios como el guía, el primero para tomar esas decisiones. Desconocemos. Ya nos creemos tan sabios, nos creemos tan capaces de sobrevivir, de sobresalir en cualquier situación y tomamos decisiones sin saber si Dios quiere que lo hagamos o no. Qué bueno que usted y yo, mi hermano, no importa quién sea usted, de pronto usted es uno de 30, de 40, de 50 años de estar en el Evangelio. Y hay gente que ya por el tiempo que tiene, no, yo no necesito, yo estoy seguro que esto es así. No importa si tengas 80 años, los 85 que tiene la iglesia, que creo que no hay ninguno que tenga los 85, que esté vivo ahorita pues, que tenga los 85 años de estar en el Evangelio, en la iglesia. Pero si así lo hubiera, hay que seguir pidiendo la dirección de Dios, porque Él es el que conoce todo, el que todo lo puede. Soberano Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te alabamos en esta hora. Yo quiero pedirte, Señor Jesús, por cada hermano servidor. Señor, hay ministros, Señor Jesús, hay ministros, Señor Jesús, de pronto con propósitos de tomar decisiones. Oh Dios de la gloria, que pueden afectar su vida, pueden afectar, Señor Jesús, lo que hacen, lo que son, Señor Jesús, por decisiones. Oh, amado Dios, amado Dios, amado Dios, y usted les puede ayudar, Señor. Señor, hay hermanos, hay compañeros músicos, oh Dios mío, tal vez queriendo tomar decisiones equivocadas, Señor Jesús. Oh, hay hermanos, Señor, hay hogares, hay familias, Señor, en esta hora, amado Dios, que necesitan la guía suya, la dirección suya. Y usted conoce quién es, quiénes son, cuántos son, Señor Jesús. Y usted puede obrar, oh Dios mío, ayúdanos a tenerte siempre en el centro. Ayúdanos, Señor, a no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Siempre permanecer centrado, puesto los ojos en ti. No dependemos, no vivimos por el testimonio de otro. Señor, no dependemos de la fuerza de otro, Señor. No dependemos de cuánto, de cómo sea el hermano, qué tanto predique, qué tanto persevere, qué tantos testimonios tenga. No dependemos de ellos, dependemos de ti. Nuestros ojos están puestos en ti, Señor. Cada quien tiene su propia experiencia. Oh, personal, Dios mío, pero nosotros queremos vivir agarrados, afincados, aferrados a ti, Señor, al único Dios verdadero y la vida eterna. Oh, amado Salvador, amado Señor, amado Cristo, amado Jesús, amado Dios, 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 ayúdanos a poner los ojos en ti siempre. A permanecer en ti, a guardarnos en ti, oh, amado Salvador, amado Señor, amado Cristo, amado Rey. Aleluya, 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 aleluya. Tú eres bueno, tú eres grande, tú eres maravilloso, tú eres glorioso, tú eres excelso, tú eres sublime. Tú eres santo, Señor, en tu nombre hay mucho poder, en tu nombre hay autoridad, en tu nombre hay vida, en tu nombre hay salvación. Dios mío, 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 Dios mío.